Un mundo cansado de vivir, que vive la vida con indiferencia, que ya no es capaz de ni despreciar ni de desear, porque ya no le importa nada, porque ya no tiene el porqué de vivir. Un mundo que ahoga la angustia que le provoca la falta de sentido sumergiéndose en el trabajo y en la idolatría a personas. Un mundo que cada vez es más frágil, más débil, porque falta la meta y el valor que traía seguridad y estabilidad. Un mundo donde se alaba lo absurdo y el sinsentido porque se ha cambiado la creencia de la verdad absoluta por la de todo es falso. Un mundo que adora y prioriza el cuerpo y sus impulsos. Un mundo coartado, un mundo individualista, un mundo decadente, en el cual se van destruyendo todos los cimientos en los cuales se construía. Un mundo que ha sustituido a Dios por el dinero. Todas esas características que podían definir perfectamente los tiempos en los cuales vivimos, fue en realidad la descripción del filósofo Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX, del mundo que surgiría después de la muerte de Dios. La primera parte de mi trabajo consiste, por lo tanto, en hablar de la vida y del pensamiento de ese filósofo. El mejor texto donde Nietzsche expone su idea de la muerte de Dios es en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia. En este texto muestra lo que muchos a lo mejor de una manera superficial han entendido mal, que es que la muerte de Dios no es el fruto de su opinión personal como ateo acerca de la realidad de Dios, sino es el fruto del análisis que hace de su propia sociedad. Este análisis consiste en explicar que la hipótesis de Dios que había gozado de validez en épocas anteriores como la Edad Media, había perdido toda su credibilidad con el avance del conocimiento científico y la sobrevaloración de la razón por encima de la fe, la cual también la idea de Dios resultaba ser ahora inútil para entender el mundo. En este mismo texto de la Gaia Ciencia, Nietzsche explica las consecuencias que trae el haber desechado a Dios, a esos ateos de su tiempo que no son conscientes de la envergadura de ese tiempo, de ese acto. Lo hemos matado, dice, vosotros y yo, todos somos su asesino, pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿No nos caemos continuamente? ¿Acaso hay todavía un arriba, un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace más frío? La consecuencia que trae la pérdida de la fe en Dios es la pérdida también de todo lo que en él se obtenía, sentido, propósito, seguridad, valores absolutos. El lugar que Dios ocupaba, después de haber sido desechado, deja un vacío inmenso en la sociedad y en la vida de cada ser humano. Deja un vacío inmenso que no se puede cubrir con cualquier cosa. En el cual el hombre va a tener ahora la responsabilidad de cubrir con algo que esté a la medida de Dios. Pero, ¿qué o quién puede cubrir ese vacío tan grande? Ese vacío es lo que Nietzsche denomina nihilismo. La falta de Dios provoca el vacío de sentido, el vacío de valor, porque se desecha al mayor valor que tenía el hombre, Dios. La muerte de Dios provoca un seísmo subterráneo que hace tambalear toda la estructura sobre la cual se construía la cultura occidental. Eso significa que el ismo también representa la crisis de los valores absolutos, de la moral cristiana. Porque la muerte de Dios conlleva naturalmente la muerte de la moral en la cual se fundamentaba, que se fundamentaba en él. Y esa es la crítica que les hace Nietzsche a los ateos de su tiempo. De que estos se alegran de que Dios haya muerto, pero al mismo tiempo no se dan cuenta de la magnitud de este acontecimiento y siguen viviendo de la misma manera que antes. Lo que dice Nietzsche es que al igual que la luz de los astros necesita tiempo para ser vista, la realidad del nihilismo necesita tiempo para ser vista y oída. Y según Nietzsche, esto solo se manifestará dos siglos después del anuncio de la muerte de Dios. La segunda parte de mi trabajo consiste, por lo tanto, en hablar del mundo actual. Después de dos siglos estaríamos ahora, según Nietzsche, en el momento donde el nihilismo ya se puede ver y se puede oír. Y la pregunta que nos debe surgir en estos momentos y cuya respuesta representa la hipótesis de este trabajo es ¿Cuáles son las evidencias actuales que nos muestran que el diagnóstico o la profecía de Nietzsche se ha cumplido? Para responder a esta pregunta he consultado diversos estudios acerca del mundo postmoderno, como el libro de Antonio Cruz, Postmodernismo, o los estudios del sociólogo español Javier Elzo, que me han ayudado a poder contestar a esas preguntas. Bueno, como digo, en el trabajo no se puede responder a esta pregunta tan fácilmente, porque observamos diferentes realidades que conviven paradójicamente en nuestra sociedad actual. Por un lado, en la superficie es verdad que podemos ver que las personas siguen mostrando generosidad, bondad, deseo de justicia, de paz, anhelo, de trascendencia, de eternidad. Pero por otro lado, vemos que efectivamente la postmodernidad se caracteriza principalmente por la destrucción de los valores de la modernidad, de los ideales de la modernidad. Y en cierta manera, los valores de la modernidad seguían el mismo patrón de los valores de la época anterior, solo que en vez de adorar a Dios, se adoraba a la razón. En la modernidad se defendía lo absoluto, la verdad única, la unidad, el orden, el trabajo, el sacrificio, lo correctamente moral, los conceptos binarios, bueno, malo, y sobre todo, el cuerpo y sus impulsos seguían siendo lo menos valorado. Las evidencias que son las evidencias más claras para defender que efectivamente la muerte de Dios ha provocado ese seísmo subterráneo en la cultura occidental y que ya se puede ver hoy en día, ese vacío son... Primero, el sentimiento generalizado del pesimismo que hay hoy en día, el aburrimiento hacia la vida, la desesperanza hacia el futuro. Primero, el hombre postmoderno se siente desengañado de todo. Segundo, el hombre postmoderno critica todo lo establecido ahora, lo cuestiona todo. No cree en las verdades absolutas, tradicionales, porque se quiere deshacer de todo lo que limita, de todo lo que encarcela, de todo lo que unifica. Prefiere lo fragmentario, lo individual. Los valores también se vacían de ese carácter absoluto y son más fluidos, pierden y se debilitan. En tercer lugar, las relaciones interhumanas se han vuelto puramente interesadas y determinadas por valores de uso y función. La fidelidad o la confianza ya no son valores que predominan en nuestras relaciones. En cuarto lugar, el miedo generalizado entre los jóvenes a tomar el vuelo solitario hacia la edad adulta, porque se ven desprovistos de valores, se ven desprovistos de normas y sienten ese vacío de sentido que antes podía ayudar a guiarlos o a sentirse más seguros hacia la vida. En quinto lugar, el aumento claro del suicidio entre los jóvenes, que según el psiquiatra Pablo Martínez es debido a la falta de sentido de la vida y la falta de esperanza en el futuro. Y por último, el culto al cuerpo que vivimos hoy. Es también una clara evidencia de que se intenta romper con esos valores que durante tanto tiempo han condenado los impulsos y los deseos del cuerpo. La tercera parte y última de mi trabajo trata de cómo deben reaccionar los cristianos al desafío que plantea el nilismo. Frente a las consecuencias del nilismo, el deseo natural de cualquier cristiano es ver cómo luchando por la exaltación de los valores cristianos, los valores del reino, la sociedad se transformará para bien. El mensaje es que la solución es traer el reino de Dios en la tierra para que predominen esos valores del reino y que traigan la paz y la armonía. Algo parecido a lo que quería Walter Rasenbusch con su Evangelio social. Con esto estamos diciendo conscientemente e inconscientemente que es la aplicación de los valores en sí los que salvan al hombre de su destrucción. Solo hace falta ser un poco disciplinado para conseguirlo. Pero la palabra nos muestra que la esperanza de que venga un estado de bienestar en un mundo roto por el pecado es una gran utopía. Que la ética, la ley moral no pueden salvar al hombre. Lo único que hacen es mostrar dónde está el problema. Lo que hace Romanos 7 es mostrarnos los rebeldes que somos a la ley de Dios porque el ser humano, aún sabiendo lo que está mal, no le impide hacer el mal. Entonces, ¿qué puede salvar al hombre postmoderno del nihilismo y de sus consecuencias destructivas? Como la palabra nos muestra, solo el gobierno del rey en el corazón del hombre tiene la capacidad de cambiar ese destino de destrucción. El reino de Dios no consiste en la cristianización de la sociedad, como diría John Stott, sino en el gobierno de Cristo en el corazón del hombre. Y sorprendentemente un ateo como lo fue Nietzsche entendió mejor que muchos cristianos el sentido del reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado, dice él, del corazón, no algo que llega sobre la tierra o tras la muerte. La palabra nos muestra con el ejemplo de la vid y los pámpanos, en Juan 15, que la manifestación de los valores del reino son solo una consecuencia del gobierno de Cristo en el corazón del hombre. El mandamiento que tienen que seguir los pámpanos no es el de dar fruto, sino el de permanecer en la vid. El dar fruto solo será una consecuencia de obedecer ese primer mandamiento. porque los pámpanos no tienen la capacidad, en realidad, de producir frutos, solo es una capacidad de la vida. Los valores del reino, entonces, podemos decir que son solo una consecuencia de una vida redimida por Cristo, no son el medio de redención. Si hemos dicho que lo primordial es el gobierno del rey en el corazón del hombre, entendemos que seguir sus directrices es obedecer a ese gobierno. Y si miramos en Mateo 5, 13 al 16, Jesús mandó específicamente dos cosas a sus discípulos acerca de cuál debía ser su papel en medio de los desafíos de su sociedad. Que sean sal y que sean luz. La sal, como sabéis, era utilizada por sus beneficios de conservación y tenía como propósito evitar el proceso de descomposición de la carne. Ahora, volviendo un poco a nuestra actualidad, a nuestra realidad, la sensación en general es que todo está fatal, todo está mal. Y los cristianos podemos tomar la costumbre de reaccionar desde el desprecio, desde la indignación al mirar todas esas noticias de inmoralidad sexual, de violencia, de materialismo. Pero John Stone nos deja caer una pregunta que para mí ha representado otro de los motivos para escribir este trabajo. Y es que no podemos culpar a la carne de podrirse, pero sí podemos pedirle cuentas a la sal de por qué no sala. Él mismo dice, analógicamente, si hay un deterioro de la sociedad y una decadencia de valores que se puede comparar a un pescado pestilente, no tiene sentido culpar a la sociedad, pues eso es lo que sucede cuando se abandona a su propia suerte a hombres y mujeres caídos y cuando no se pone freno al egoísmo humano. La pregunta que se debe hacer es, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué la sal y la luz de Cristo no están permeando y cambiando la sociedad? La estrategia que John Stone propone en su libro La fe cristiana enfrenta los desafíos contemporáneos no es imponer nuestras convicciones a los que no piensan igual que nosotros. Tampoco es el laissez-faire, que es abandonar al mundo a su propio destino, como lo hemos dicho. Sino más bien, usar la estrategia de la persuasión mediante la argumentación. Sabiendo que la ley de Dios no es ajena del todo al hombre, porque él la escribió en la tabla de su corazón. Los propios apóstoles utilizaban la argumentación racional para presentar el Evangelio. El reto que nos deja John Stone es el de tener en nuestras iglesias una buena apologética doctrinal, que eso significa una defensa fundamental en la verdad del Evangelio, y una buena apologética ética, una defensa de la bondad de la ley moral. Ese es el reto que nos deja. La segunda estrategia que nos propone el Telogo es que si la verdad es poderosa cuando se la defiende con argumentos, es más poderosa aún cuando se la exhibe. Eso significa que la gente necesita no sólo comprender el argumento, sino ver las manifestaciones de sus beneficios. El segundo método tiene que ver entonces, por lo tanto, más con la praxis de la vida cristiana. Y él la denomina ofrecer una alternativa social radical. Es decir, que la Iglesia, que es observada continuamente, ofrece con su ejemplo otra forma de vivir, otra forma de entender la vida, otra forma de actuar. Ella puede ser la manifestación visible del Evangelio. Uno de los ejemplos que nos da la Biblia sobre un caso de ofrecer una alternativa social radical es el ejemplo de Daniel y sus amigos en Babilonia, o también el de Jesús y sus discípulos. Y para concluir lo que hemos intentado tratar en este trabajo, a pesar de la realidad del vacío de que trae la muerte de Dios y su dominio en la sociedad occidental, entendemos que existen otras alternativas que desean traer una verdadera solución al problema del nihilismo. Los cristianos afirmamos que a pesar de que se predique la muerte de Dios, nosotros defendemos que Dios sigue vivo y reina con poder en el corazón de los que lo hemos aceptado como tal. Esta es la esperanza a la que nos acogemos, que si Cristo gobierna nuestros corazones, esto provoca una vida dirigida por los valores de su reino, trayendo múltiples beneficios a nuestras vidas. A lo largo de este trabajo, mi intención no ha sido la de aportar una solución definitiva al desafío que representa el nihilismo, al cristianismo, sino más bien proponer un tema de discusión en constante evolución para que se puedan aportar otras alternativas y otras perspectivas. Es importante aclarar que, como líneas argumentales, he apuntado especialmente a dos autores importantes que me han acompañado durante todo el trabajo, que ha sido el teólogo católico Hans Kuck, en su libro Existe Dios, y el teólogo protestante John Stott, con el libro que he mencionado antes. Ambos han sido utilizados para abordar el debate de manera rigurosa y fundamentada. Gracias. Gracias.